Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero proponerte que repasemos un poquito la vida de nuestra Santa. Somos muy afortunados porque tenemos una Santa que fue la fundadora de la congregación de las Hijas de la Misericordia, María Josefa Roselo, nuestra Santa Madre, que desde el cielo nos cuida y nos acompaña. Así que hoy te propongo que dejemos el cuadernillo, dejemos las tareas y que recorramos un poquito su vida. Me voy a ayudar con unas imágenes de unos libros que se hicieron en el colegio, que a lo mejor vos en casa lo podés tener alguno de estos, y bueno, recorremos algunas de las cosas que ella hizo. ¿Por qué lo hacemos? Porque bueno, viste que yo te escribí en el muro el 12 de junio, se cumplieron 171 años de que el Papa Pío XII la nombró santa. Eso significa que la canonizó, se dice. La escribió, escribió su nombre en la lista de los santos de la Iglesia. Esto es algo muy importante, que te den el título de santo, ¿no? ¿Y a quién se le da el título de santo? Bueno, a aquellas personas que como nosotros vivieron todos los días, haciendo el bien a todos, y en los que se les reconoce que tienen virtudes especiales y que el amor de Dios los encendió tanto que dedicaron directamente toda su vida a hacer lo que Jesús nos pide. Y llegaron a alcanzar la perfección en eso que hacían. Los santos son nuestros amigos. Es muy importante la compañía de los santos, que si bien nos cuidan desde el cielo, también están con nosotros y nos sirven de ejemplo. Nosotros podemos seguir sus pasos para poder nosotros también llegar a ser santos algún día. Sí, todos estamos invitados a ser santos. ¿Cómo? Haciendo con amor las pequeñas cosas de todos los días. Por eso, recorramos un poquito la vida de nuestra santa madre María José Farroselo para poder imitarla y llegar así a ser nosotros también los mejores amigos de Jesús. Nuestra historia comienza aquí en Italia, en un pueblo llamado Alvisola, cerca de Sabona. Es un pequeño pueblo y podemos ver, estas son las imágenes que tenemos, no son muy claras, pero podemos darnos una idea, es un pueblo costero que tiene playa y debajo tenemos un esbozo de cómo era la casa donde nació la madre Roselo. El 27 de mayo de 1811, nace Benita, la cuarta hija de la numerosa familia Roselo. Aquí la vemos con su madre. Es bautizada el mismo día de su nacimiento. Aquí un esbozo de cómo era la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concordia, así se llamaba, donde Benita fue bautizada allí en Alvisola. Su papá, Bartolomé, era ceramista. La madre, María, ayudaba siempre a su esposo en el trabajo y obviamente se ocupaba de la casa y de los hijos. Benita baja la escalera rústica para ir con su padre. A su taller, que trabaja en su horno de ceramista para mantener a la numerosa familia. Benita gusta de ayudar a su papá tanto en la limpieza del taller, como también algunas veces cuando le da un poco de creta, que así se llama el material. Benita modela estatuitas y la mayoría de las veces modela monjitas y piensa, cómo me gustaría ser una hermanita. Benita dialoga con su padre. Se sientan muchas veces a descansar y tienen charlas, padre e hija. Y ella siempre le habla a su papá de lo que escucha en la iglesia, de lo que lee en la Biblia. Papá, ¿sabes qué nos dijo el párroco? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Qué lindo! ¿Y tú, Benita, mi pequeña maestra, lo harás? Le pregunta su papá. La familia es pobre pero rica en amor. Al anochecer todos se reúnen para rezar juntos el rosario. A la virgencita. Benita es buena y generosa. Da con alegría su pan a los pobres que llaman a la puerta. Nadie que llame a su puerta se va con las manos vacías. Benita comparte lo que hay en la casa. A Benita le gusta mucho el mar. A menudo, con sus amigas, organiza juegos en la playa. Y piensa, ah, si la naturaleza es tan hermosa, ¿cómo será Dios? Juega, disfruta de jugar con sus amigas. Pero al terminar de jugar, rezan y cantan alabanzas a Dios y a la Virgen María. Sentada en la arena o en las gradas de la pequeña escalera, Benita recibe muchas veces a sus amigas y repasan juntos la historia de la salvación. Le gusta leerla, le gusta explicársela a sus amigas con amor. Grandes cosas hizo Dios nuestro Señor por nosotros, les dice Benita. Todos los domingos, Benita va con sus amigas a la capillita de la misericordia que queda cerca del pueblo. ¡Santa María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros! Todos los años, los habitantes de Albizola tenían la costumbre de ir caminando al santuario de Nuestra Señora de la Misericordia, que quedaba en Sabona. Pero el recorrido es demasiado largo para los niños y Benita, con gran disgusto, tiene que permanecer en su casa. ¡Ay, si yo también pudiera ir! Y he aquí que se le ocurre una idea. ¿Por qué no ir a la capilla de Albizola con otros niños? Ven Ana María, ven Ángela, ven Paulina, vayamos a nuestra capillita. Pone a todos en fila, de dos en dos, y cantando y rezando, parte. Como estandarte, como bandera, pone su delantal en lo alto de una caña. Después de haber rezado a los pies de la Virgen, los niños regresan al pueblo cantando alabanzas a la Virgen. Las campanas de la iglesia repican con alegría, recibiendo a los niños. Los años corren veloces. Benita crece. Con sus amigas más queridas, se entrega a una vida muy cerca de Jesús. El Señor se inclinó hacia mí, puso en mi boca un canto nuevo. Reza Benita. Y piensa, qué hermoso es trabajar en el recogimiento, comunicarse a través de los pensamientos que pone en mí el Espíritu Santo. Qué dulce es rezar trabajando. Y piensa, corazón a Dios, manos al trabajo. Benita trabaja mucho, cose y borda hábilmente. Ayuda al papá en el trabajo de ser amista, se ocupa de la casa junto con la mamá y vela por sus hermanos y hermanas. Ama a Dios con todo el corazón. Ama a los otros como hermanos. Toda la naturaleza le habla de Dios y de su amor. Bien puede cantar como San Francisco de Asís. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas. En 1830 Benita ya tiene 19 años y en su corazón ya está escrito el proyecto de su vida futura. Quiero ser útil a los demás, quiero ser santa. Mirando el mar que brilla entre los olivos por donde le gusta pasear, Benita piensa en los que están más allá de aquella extensión azul, más allá del mar, y que todavía no conocen a Dios. ¡Ah, si yo pudiera llegar a tierras lejanas! La secreta vocación de una vida con Dios se hace cada vez más insistente en su alma. Quiero glorificar a Dios, trabajar para Dios y por el bien de mis hermanos. Los caminos del Señor son misteriosos. Benita recibe la invitación de ir a Sabona junto a una familia para asistir al Señor Monleone que está enfermo desde hace ya mucho tiempo. Acepta. Benita se muestra como una enfermera hábil y muy sensible. El Señor Monleone dice, Benita tiene para mí cuidados que me llegan al alma. Entre 1832 y 1834 el dolor entra en la vida de Benita. La muerte se lleva a su madre y a dos hermanos, Constantino y Luis. Luego también a su papá y a su hermana Josefina. Pero Benita no se aleja de Dios por esto, sino que al contrario, se acerca más a la Virgen de la Misericordia y le dice, Tú eres mi madre y yo seré para siempre tu hija. Finalmente llega el llamado del cielo. Una tarde, Monseñor de Mari, obispo de Sabona, es insultado en la calle por algunas jovencitas, pobres, sin familia, huérfanas, que viven en la calle sin nadie que las ayude ni que las contenga. Ah, piensa, monseñor, si pudiese encontrar personas caritativas y misericordiosas, que las adoptaran, que les enseñen, que les eduquen a estas muchachas. Benita escucha la palabra de su obispo y va a verlo. Aquí estoy, estoy lista. Haga de mí lo que quiera. Valor, le dice el obispo, póngase a la obra. Y es así que Benita deja definitivamente la casa de los monleones, donde ya era considerada como una hija. Dios ante todo, es necesaria una disposición total y generosa ante el llamado de Dios. Llama a sus amigas, que tienen su mismo deseo de entregarse a Dios, Ángela y Dominga Precio, sus primas y Paulina Barla. El 10 de agosto de 1837, en una casa muy pobre, nace la nueva familia religiosa de las hijas de Nuestra Señora de la Misericordia. El 22 de octubre de ese mismo año, tiene en lugar la vestición religiosa. Desde ese momento, Benita se hace monja y se llamará hermana María Josefa. María por la Virgen de la Misericordia y Josefa por San José, por quien tiene un profundo amor. Un día, Ana María Roselo llama a la puerta de la casa. Quiere seguir el ejemplo de su hermana Benita. Quiero estar contigo. Ven, Ana María. Nos haremos santas, animaremos a los demás a conocer y amar a Dios. Las hijas de Nuestra Señora de la Misericordia se multiplican muy rápidamente, van a todo lugar. Allí están, junto a los niños, los jóvenes, los pobres, los enfermos. A todos les regalan amor y alegría, a manos llenas. Ah, si pudiera tener los brazos tan largos como para abrazar a todo el mundo y hacer a todos el bien, desea María Josefa. Para las niñas abandonadas, Sor María Josefa abre dos grandes casas. Primero, la Casa de la Divina Providencia en Sabona y luego la Casa San José en Alvisola. María, Madre Nuestra, recibe como a hijas estas flores del cielo, enséñales a amar a Jesús y a servirlo con todo el corazón. María es la estrella que nos guía, la fuente que sacia nuestra sed, es nuestra Madre. En 1855, comienza a realizarse uno de sus más grandes deseos. El África llega a ella a través de la obra del Padre Nicolás Olivieri y del Padre Blas Verne. Son niñas africanas, liberadas de la esclavitud. La Madre Roselo las adopta con afecto verdaderamente materno. Para ellas, reserva un lugar privilegiado en su corazón grande y generoso. Del otro lado del océano, en países lejanos y desconocidos, muchos hermanos las esperan. Es el 14 de noviembre de 1875. He aquí a las primeras hijas de la Misericordia que están por partir hacia América, comenzando su obra misionera. La Madre Roselo tiene gran amor por el Papa. Visita Roma, la capital del mundo católico y el Vaticano, donde recibe la bendición del Papa. Es feliz de ser hija de la Iglesia. Ama y respeta a los sacerdotes. Es por esto que abre la pequeña casa de los clérigos, para los jóvenes seminaristas. Los ayuda, los acompaña en su camino hacia el altar de Dios. Muchos de ellos, al ser pobres, no podían pagarse un alojamiento, comida, sus estudios para llegar a ser sacerdotes. Sor María Josefa los ayuda, y qué alegría cuando llega a verlos celebrar su primera misa. Sor María, tiene una devoción muy particular a San José. Oh, queridísimo San José, tú eres el custodio, el protector, el padre de nuestra familia. San José la escucha siempre. Un día no hay más agua en el pozo. Recémosle a San José. Inmediatamente la lluvia cae abundante y fresca. En invierno, hace mucho frío. Faltan los medios para alimentar y vestir a las niñas. Tengan fe, vengan a rezar. Y todas se juntan a rezar ante la estatua de San José. De improviso, se escucha a lo lejos el chirriar de un carro que avanza. Golpean a la puerta. Es el carretero que está descargando harina, porotos, nueces, cuero para calzado. ¿Quién ha mandado todo esto? El carretero, sin decir nada, ya ha desaparecido. Otra vez San José escucha su pedido. No hay dinero para pagarle al panadero, que no quiere llevar más el pan a la casa de la providencia. San José, ayúdanos, recemos, recemos sin cansarnos. La oración llega a Dios. Es tarde, ya es de noche. Un cazador desconocido llama a la puerta. Aquí traigo un paquete para la madre Roselo. En su interior encuentran muchas monedas de oro. San José, otra vez. Algunas veces suceden también otras cosas extrañas en la cocina. El recipiente del aceite está casi vacío. ¿Qué hacemos? Sin embargo, siempre hay aceite. El aceite nunca se acaba. Y dura meses enteros. Las dificultades no desaniman a la madre Roselo. Al contrario, su amor hacia Dios y hacia los demás se hace cada vez más profundo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En 1880, el sol que da sus últimos rayos de luz, anuncia el fin del día. Nuestra Santa ya no puede dedicarse al trabajo, pero desde su cama ruega por todos incesantemente, con todo el corazón, y continúa su misión de madre. No se desanimen nunca. Dios es buen Padre. Hagamos el bien a todos. En nuestras dificultades y necesidades, tengamos confianza en Dios, en María, en San José. Ellos nos ayudarán. Desde el alto cielo, ella nos mira y ayuda. Yo estaré siempre con ustedes, nos dijo, antes de partir al cielo. El 12 de junio de 1949, el Papa Pío XII la proclama santa, diciendo, ¡Qué madre la vuestra! ¡Qué santa! ¡Mírenla! ¡Pídanle! ¡Imítenla! ¡Meirenla! ¡Imítenla! ¡Suscríbete al canal!